de la mañana grande, municipio de San Salvador, Hidalgo, vibrará de emoción con un sensacional baile de fiesta patronal, en honor a San Antonio de Padua, la cita es este domingo veintitrés de junio del dos mil veinticuatro, llega por primera vez con toda su descarga de éxitos que tú conoces, el grupo Los Mejías. Mi cara de ángel, mi niña bonita, eres de mi vida, mi prioridad, Los Mejías. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir, Los Mejías. Yo te pido piada porque me gustaba, ponerte nerviosa, sin imaginar que me iba a enamorar, muñeca preciosa, me enrede en tu juego y me quemé en el fuego, de tu mirada hermosa. Invita al comité de fiesta patronal, no te lo pierdas, allá nos vemos. Que me va jugando, jugando con fuego.